En los acuerdos de la Villa, y tras mucho tira y afloja, se acordaron casi una decena de medidas de violencia contra la mujer. Todas ellas propuestas por Más Madrid y por el Grupo Municipal Socialista fueron, en una primera versión, rechazadas. Déjenme contarles cómo acabaron dentro de los acuerdos. El jueves había tres medidas que hablaban de violencia contra las personas, que era la versión que nos sugería Vox. Y la versión era suficiente para el Partido Popular y, para mí, sorpresa, para Ciudadanos. Pero no desde luego para nosotras. Reconozcan que lo mismo les daba, que les daba lo mismo la versión del jueves que la que luego salió el lunes. La postura me pareció muy tibia en ambos casos. En cualquier caso, señora Niorte, de verdad no es por usted que ahora mismo esas medidas hablan de violencia contra la mujer y que hay diez incluidas. Les recuerdo que ese fin de semana a las que trabajamos fuimos una concejala socialista y una concejala de Vox que estuvimos acordando cada palabra. No eran los otros grupos los que estuvieron ahí viendo qué medidas se podían acordar. Así es, porque a usted le bastaba con la versión del jueves. Es así, no estoy diciendo nada que no sea verdad. Y yo, desde las antípodas ideológicas, no me olvido de eso. En cualquier caso, y tras ese esfuerzo, las medidas en el acuerdo siguen sin satisfacernos, evidentemente, a los grupos de la oposición. Nosotros no somos tibios ni continuistas. Nosotros queremos más avance, más derechos y más justicia para las mujeres que son maltratadas. Y además, queremos llamarle con todas sus palabras violencia de género o violencia machista. Porque, señora Núñez, usted dice a veces con mucha frescura que en realidad es solo una palabra lo que nos separa. Pero es que es una palabra que no es un capricho. Esa carga es de negatividad y de injusticia. Y es una palabra que se empezó a usar en los años 90. Y ya todas las mujeres entendíamos, a pesar de que efectivamente lo de género sea un anglicismo, lo entendíamos desde las canadienses hasta las mauritanas a qué nos queríamos referir. Y si la palabra género nos está separando, y si es un anglicismo, y si no nos entendemos, y si a unos la llaman ideología y nos ven feminazis por esto, pues usemos la palabra castellana. Machismo. Esa palabra lleva una carga de injusticia arrastrada, de estructuras desiguales y violentas, en todo tiempo de la historia y en todo lugar. El machismo es la causa. Y porque creemos que el machismo es la causa de esta violencia, queremos atacar esa causa. Queremos ir a la raíz. Porque si no, jamás acabaremos con ella. Y por eso queremos ponerle un nombre concreto. No es violencia contra las personas. De tal manera que evitemos toda discusión. Y que evitemos un compromiso firme. Nosotras no nos escapamos. Nosotras miramos a la cara al monstruo que supone el machismo para las mujeres maltratadas y lo enfrentamos con toda nuestra fuerza. Somos mujeres y hombres valientes. Y en el mundo entero. Y nada nos va a frenar. Yo tengo muy claro lo que va la posición de Vox. Porque si algo han sido, es clarísimo. Ellos están en contra del consenso que consiguió en el mundo entero la Convención contra la Discriminación de Naciones Unidas, en contra de la adhesión al Pacto de Estánubul, en contra del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en contra de las 21 medidas de este ayuntamiento que no se sentaron con nosotros. Tampoco se ponen con nosotros en las pancartas de denuncia. Y por supuesto, ya de forma proactiva, están llevando esta proposición a los distritos para acabar con los espacios de igualdad. A los concejales y concejalas de Ciudadanos les digo que hoy, sin la regla de unanimidad, pueden votar libremente. Les toca posicionarse y yo creo que lo van a hacer sin duda a favor de nuestra proposición. Y a ustedes, señores del PP, les pregunto, porque tienen un compañero confuso, un compañero alcalde que al principio de este mandato le dijo al señor Ortega Smith, ya Javier, yo tampoco lo comparto, y se refería a la violencia de género. Y esa confusión ha ido permeando en todos los distritos, en todos, en donde unas veces sus vocales votan a favor, otras en contra y otras se ascienden, y otras directamente, como ocurrió ayer en Fuencarral, dicen que les ponen los pelos de punta en los espacios de igualdad. En fin, siete mujeres asesinadas en cinco días, una aplastándole el clane brutalmente y otra degollada en frente de sus hijos, por poner unas de las bonitas historias de esta semana. A mí me parece que este asunto no permite medias tintas. O se lucha contra esta barbarie o se está contra los maltratadores. Y de hoy no pasa que por fin vamos a tener todos claro qué opina cada uno de estos grupos contra la lucha contra la violencia machista. Agradecer a Carolina porque desde luego pone toda la fuerza que hizo falta, como digo, para que esas doce medidas apareciesen en el acuerdo. Claro que aparecen en el acuerdo, gracias a la fuerza que hicimos. No, el jueves usted estaba contento con la versión. Bueno, no importa, venga. Voy a contarles las medidas que han quedado fuera del acuerdo y que pienso que nos hacen falta para seguir luchando con esta violencia. Para no hablar exclusivamente de lo que he querido que sea mi primera intervención, que es hablar de la raíz de la causa como un médico hace un diagnóstico y pone la medicina adecuada. Si usted quiere obviar el diagnóstico, probablemente no ponga las medidas adecuadas. Es por eso que insisto en llamar a las cosas por su nombre. Pero bueno, hablamos de impartir talleres a toda la plantilla del ayuntamiento y de organismos autónomos, que hasta ahora no lo habíamos hecho. Un observatorio municipal que precisamente nos dé esos datos para hacer las políticas públicas certeras. Simplificar la burocracia para estas mujeres cuando acuden al ayuntamiento. Reformar los comités de crisis. Hemos observado que en algunas ciudades funcionan mejor cuando se incluye la comunidad autónoma o el espacio regional en otros países. Y a la Policía Nacional. Para esto último, nuestro delegado de Gobierno está muy volcado con este tema, así que le prestamos toda nuestra ayuda. Desarrollar con carácter inmediato y urgente las 21 medidas. Pues como ha dicho Carolina, de momento queda mucho por avanzar. La creación de protocolos específicos para situaciones del COVID, especialmente con niños y niñas. Ya hemos hablado de algunos asesinatos de niños y niñas en este contexto. Y el avance de los 21 espacios de igualdad para los 21 distritos y los centros de atención 24 horas. Porque se llaman espacios de igualdad, pero evidentemente no están vetados al resto de los seres humanos que no son mujeres. Acérquense a verlo, acérquense a ver qué tipo de trabajo ha de. Ustedes en el Gobierno parece que valoran todo esto. Pero lo cierto es que, por ejemplo, con los 21 espacios nos dicen que no tienen presupuesto. Mire, la mayor voluntad se refleja en el presupuesto. A lo mejor si hacemos menos túneles, 200 parking menos en el centro de Madrid, tendrán presupuesto para tener los 21 centros en los 21 espacios de igualdad. Y por eso les pregunto ahora a cada grupo municipal. ¿Quieren adoptar o no estas medidas que son las que se han comprobado? Y si ustedes tienen otras mejores, excelente, que las añadamos. ¿Cómo eficaces para avanzar en la lucha contra la violencia machista? Ahora que no hay más regla que la mayoría democrática, no hay para nada este tema de la unanimidad, veamos qué opinan cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Pacheco.